Ahí le enviamos mi raza guapanguera En esta noche saludos cordiales hasta la Unión Americana Hasta Lobo, Texas Para mi compadrito Pepe Velázquez De parte de la historia norteña Saludos cordiales Llego el fin de semana La chambaña me cantó Desde el martillo esperaba que fuera viernes Cobraré cheque darle un bajón Desde el martillo esperaba que fuera viernes Cobraré cheque darle un bajón Me vine pa'l otro lado Pero de México soy Mi tierra ya no la olvido Donde ya he salido y yo la llevo en mi corazón Mi tierra ya no la olvido Donde ya he salido y yo la llevo en mi corazón Sé que soy el paisano Porque el cerco me cruce Pa' mi no existen fronteras ni las barreras Si soy paisano y siempre seré Pa' mi no existen fronteras ni las barreras Si soy paisano y siempre seré Y le enviamos saludos compadre Para la ranza de Hualulco Que radica por allá en la Unión Americana Para la gente de Nesquitig de Carmona También por allá de aquel lado del charco Comparito saludos Y gente bonita de Moctezuma Ahí les va el saludo Orgulloso de mis padres Yo siempre me sentiré De la vida que me dieron y sus consejos Como un tesoro los llevaré De la vida que me dieron y sus consejos Como un tesoro los llevaré Que me quieren conocer En mi pueblo los veré Cada sábado y domingo la fiesta vivo Y a mi güerita me voy a ver Cada sábado y domingo la fiesta vivo Y a mi güerita me voy a ver Dicen que soy el paisano Porque el cerco me cruce Pa' mi no existen fronteras ni las barreras Si soy el paisano y siempre seré Pa' mi no existen fronteras ni las barreras Si soy el paisano y siempre seré Para todos los paisanos compadres de esta noche Y mi compadito Félix Álvarez La gente del Cerro Gordo, como no Andale, ahí le enviamos Ahí le enviamos más de la música Más de los temas bonitos en esta noche